Puedes emanar un pulso de atracción energética conscientemente. Con este dispositivo puedo medir cómo se ve mi corazón normalmente y cómo se ve mi corazón cuando tengo sentimientos de amor y aprecio, o cuando pienso en alguien que amo. En cambio, las emociones negativas producen patrones totalmente desregulados, que obviamente desequilibran tu sistema. Y es así como normalmente vive la mayoría de las personas las 24 horas del día. Detrás de este dispositivo hay cientos de estudios y está el HeartMath Institute. Por ejemplo, utilizando dos monitores portátiles, observaron los ritmos cardíacos de Josh, un niño de 12 años y su perro. Josh pensó conscientemente en sentir amor hacia su perro, y al hacerlo, sus ritmos cardíacos se sincronizaron y se volvieron iguales. Los investigadores hicieron un experimento similar con una mujer llamada Helen. Helen y su caballo mostraban la misma sincronización. El corazón tiene un campo magnético 5.000 veces más fuerte que el cerebro. Y estos campos magnéticos pueden comunicar nuestras intenciones más allá de los pensamientos o las palabras. Mientras contemplamos cómo nuestras emociones envoldean nuestra realidad física palpable en el ritmo de nuestro corazón, emerge una verdad aún más profunda. Este vínculo entre el corazón y las emociones que nos lleva a una comprensión más amplia sobre el poder de nuestros sentimientos en la configuración de nuestra mente. Y por ende, de nuestra vida. Al cultivar sentimientos de amor y aprecio, no solo armonizamos nuestro corazón, sino que también preparamos al terreno por una transformación mental profunda. Este entendimiento nos sitúa en el umbral de una revolución personal. La reprogramación de nuestra mente a través de la alquimia de nuestras emociones. Si el amor puede sincronizar el latido de un corazón con otro ser, imagina lo que los sentimientos positivos y constructivos pueden hacer por nuestra percepción por el mundo. Y ni te cuento por nuestras decisiones. Al transformar nuestras emociones, reescribimos el guión de nuestros pensamientos y en consecuencia de nuestra realidad. Ahora te invito a dar un paso más allá. Explora cómo podés utilizar la capacidad para sentir y generar emociones positivas con una herramienta para reprogramar tu mente y rediseñar tu vida. Jill Bolte-Taylor dice, no somos criaturas pensantes que sienten, sino somos criaturas sintientes que piensan. Esto significa que las personas primero sienten y después piensan. Entonces, cuando sentimos temor o angustia, estamos en un lugar incómodo, ahí es donde debemos usar nuestro cuerpo como vehículo para meditar, practicar técnicas de respiración o preparar el cuerpo para recibir la vitamina D de la luz solar. Dar un paseo que armonice nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Por qué recomiendo esto? Porque a medida que cambian nuestros estados de ánimo, también cambian nuestros pensamientos. También podemos adoptar hábitos y comportamientos que hacen una mejor calidad de vida a largo plazo. Te doy el consejo de fuego. Tomá el hábito de preguntarte, ¿qué tanto aporta esto a la vida que yo quiero? Recordá que si invertís en tu mente, invertís en tu vida.